Música Muchos y variados son los señuelos que existen en el mercado para la pesca del lucio. Cada temporada aparecen señuelos con unas terminaciones perfectas, incluso en 3D. Señuelos por supuesto muy efectivos y que capturan grandes lucios. Además de todas esas innovaciones, siempre están los señuelos llamados clásicos, como la cucharilla. Música Recuerdo cuando yo empecé a pescar el lucio, hace ya más de 40 años, en mi caja de pesca solo llevaba cucharillas ondulantes, a las cuales les llamábamos calzadores, y cucharillas giratorias con cabeza de plomo imitando a un pez, a las cuales les llamábamos cucharillas de la moña. Por supuesto, prácticamente en España no existían otros señuelos para la pesca del lucio. La mayoría de los pescadores tienen su señuelo preferido, al que le tienen más fe, por una sencilla razón. Siempre le han dado más y mejores capturas. No se han parado a pensar que ese señuelo lo han tenido pescando mucho más horas que otro. Con esta forma de actuar, solo conseguimos limitar nuestras opciones de pesca. Al utilizar un solo señuelo, dejamos de avanzar en otras técnicas de pesca. Música 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 que no lo ha sido. En estos días negativos, después de haber utilizado tu señuelo preferido sin éxito, cambiamos de señuelo y al no saber bien utilizarlo, automáticamente pescamos sin fe. No porque el señuelo sea malo, sino porque al desconocerlo no lo utilizamos correctamente. Yo tengo un dicho que es, el que pesca es el pescador, y el que no pesca es el pescador. En muchísimas ocasiones le echamos la culpa de no pescar al señuelo. Por supuesto, el que piense así está equivocado. Hagamos una reflexión. El pez está comiendo en superficie o a media agua, y nosotros estamos pescando en el fondo con yig o vinilo con plomo. Por supuesto, el señuelo no es el culpable de que no pesquemos, sino el pescador que no lo está haciendo correctamente. Uno de mis señuelos preferidos es la cucharilla ondulante GAP S. Simplemente no es el culpable. Simplemente porque es muy versátil. La utilizo para capturar cualquier depredador, tanto en agua dulce como en agua salada. En esta ocasión, como estamos viendo, me proporciona unas capturas de unos tamaños muy poco habituales. El escenario es un embalse enorme. Hay bastantes lucios, pero muy dispersados. No están en sitios concretos donde te puedes regir por algunas referencias. Tenía la ventaja de haber pescado en tres ocasiones anteriormente y sabía que estaban cazando en una profundidad de entre uno y cinco metros. Por lo contrario, como he comentado anteriormente, no había ninguna referencia por la que guiarme. Podía salir un lucio. En un puntal, en una pared, con mucha o poca profundidad, o incluso en zonas con o sin maleza. En un puntal, en una pared, con mucha o sin maleza. Los cucharillos utilizados en las capturas que había conseguido anteriormente fueron muy variados. De Yard Bite, Piki, Swim Bite y la cucharilla ondulante. Los lucios de mayor tamaño salieron con la cucharilla ondulante de GAP S. Así que en parte lo tenía claro para ese día de pesca. Desde el principio a fin, el señuelo que colgó de mi caña fue la cucharilla ondulante. Si sabemos utilizarla, es un señuelo muy efectivo, como ha demostrado en numerosas ocasiones. En la pesca del VAS, Lucio, Barbo y Carpa. Tiene el peso ideal para mantenerla en la profundidad en la profundidad que deseemos. Si la dejamos llegar al fondo elegido, la podemos mantener a esa altura prácticamente el tiempo que queramos. Simplemente recogiendo muy lentamente e incluso si estamos desde embarcación, no es necesario la recogida. Solamente el leve movimiento del barco hace que la cucharilla ondulé perfectamente. y Música Es importantísimo conocer las características y los movimientos diferentes que podemos hacer del señuelo que estamos utilizando. Lo que sí es cierto que en este día de pesca supe colocar en mi caña el señuelo indicado. Al menos yo me doy por satisfecho, puesto que las capturas fueron de un tamaño impresionante y difícilmente pueda conseguir otro día parecido. Música Disfruté muchísimo con la lucha que ocasionó la captura del segundo Lucio. Nunca había tenido una pelea tan intensa de unos 15 minutos de un Lucio. Llevaba 10 minutos de lucha y todavía no lo había visto. Por eso, tuve la suficiente paciencia de no forzarlo, sobre todo porque quería verlo. Música En el agua parecía de menos peso, pero cuando lo subí al barco comprobé que era una pieza con mucho más kilos. Fue un día de pesca para enmarcar, con unos lucios de 8, 11, 15 y 16 kilos. Una jornada de pesca que seguramente no se volverá a producir, aunque pondré todos los medios para que no sea así. Música Música